Que Dios te bendiga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor. Estoy diciéndole adiós a mi Daniela Bella, que está por ahí con la mamá, y la mamá se la lleva ahora arriba. Que la gracia del Señor los cubra a todos, que su presencia los bendiga y que siempre anden bajo la luz de su maravillosa palabra. Ahora, familia linda, hermosa y preciosa, bendiciones a todos. Un abrazo grande, 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 pero mire, bien grande, de este su pastor y amigo, el apóstol Rígito, principal apóstol del concilio Cristo la Roca, un concilio que nos dio el Señor en las manos hace 35 años atrás, y que hemos ido caminando contra vientos y mareas, temporales y tempestades, viviendo momentos hermosos, gloriosos, donde hemos visto también el amanecer maravilloso de la presencia de Dios en cada una de nuestras iglesias. Nueve iglesias que corren de la mano en este tiempo y que van en bendición y que nos hacen sentir cada día más papá. Yo tengo muchos hijos, hermano. Nuestra iglesia ha ido multiplicándose y multiplicándose y multiplicándose, y no puedo negarle que me siento como un padre bendecido. Iglesias en Puerto Rico, cuatro iglesias en Puerto Rico, dos iglesias, perdón, en la República Dominicana, tenemos también iglesia en Cuba, tenemos iglesia en el área de Tampa, Florida, y naciente ahora una coronando, sacando la cabecita ya en Nicaragua. El Señor en su bondad, en su maravilloso mover, ha escogido este ministerio para abrir puertas en lugares bien difíciles, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha necesidad, donde realmente, y les soy sincero, tenemos que ayudarlos económicamente, porque es muy fuerte el camino para esos hermanos, es muy duro el camino para esos hermanos, y tan pronto, ¿verdad?, hay una necesidad. Damos la mano, enviamos también ayudas mensuales para los diferentes ministerios, y en especial para los hermanos que tienen situaciones de dificultad y problemas, hay familia dentro de la iglesia, hermano, que están viviendo una escasez muy grande, y la iglesia de Cristo no puede quedarse con los brazos cruzados, nosotros tenemos que ayudar. Haya o no haya, hay que pedirle a Dios para que multiplique las bendiciones, y nosotros poder repartir. Gracias al Señor que ha sido fiel, óigame, porque si algo le puedo decir yo a usted, es que el Dios que yo le sirvo es fiel, fiel, y más que fiel. Nunca me ha fallado, nunca me ha faltado, siempre que lo he necesitado, ha llegado a tiempo, y ha cumplido esa promesa bella que daba el salmista, no hay justo desamparado, ni su simiente o familia, que mendigue pan. Se ha cumplido, la he visto, la he vivido, y la he hecho mía, y realmente soy más que bendecido, porque Dios nos ha ayudado, nos ha dado la mano, y nos ha fortalecido. Espero en el Señor que usted esté hoy en victoria, ayer tuvimos una programación bella, nos gozamos, hoy tengo a bien, dar gracias al Señor. Estoy hoy solito, porque mi esposa está brigando con la nena, estamos corriendo de lado a lado, pero tengo que dar gracias a Dios, porque hoy cumplimos 900 noches. Mire, no conseguí ni el bizcochito chiquitín, pero la vela que enciende mi corazón son ustedes. Ustedes han sido mi mayor regalo, ustedes han sido mi mayor bendición. No puedo negarle que me han hecho mejor pastor, que me han hecho anhelar más la presencia de mi Señor, que me han llenado de grandes bendiciones, que cada vez que me escriben de una forma tan hermosa, ayer me enviaban tres o cuatro personas, y me decían, pastor, qué estudio más hermoso, qué palabra que llenó mi corazón, qué palabra que me motiva a buscar más en mi interior, y no puedo negarle, qué felicidad me produce eso, hermano. El saber que de alguna manera yo estoy poniendo un granito, un granito, en el corazón de cada uno de los que me están viendo, para llenarlos de fe, para llenarlos de fortaleza, para que sigan adelante, porque esta carrera no es del que corre más a prisa, hermano. Hubo un tiempo en mi vida, recién, acuérdense que yo me convierto a los cinco añitos, empiezo a servir a Dios toda mi vida, pero tengo un momento de redescubrir mi relación con Dios, y ese momento es cuando me entrego de lleno a la obra de Dios, dejando toda obra secular, dejando toda ganancia, dejando casas, carros, negocios, dejándolo todo atrás. Y ese momento, la voz de Dios, tocó mi corazón de una manera, hermano, que yo no lo puedo explicar, no lo puedo explicar. Fue algo que hizo que mi sentir hacia Dios, creciera de tal manera que ya no me importaba lo que venía. Yo sabía que andaba, ando y andaré en los brazos de mi Señor. Sabía que, como se dice en el verso, todo, todo obra para bien a los que amamos a Dios, conforme a sus propósitos, hemos sido llamados. Así que pude visualizar el reino de los cielos de una forma muy diferente. Empecé a llenarme cada día más, empecé a servir 24-7. Recuerdo mis iglesias cuando comenzamos, yo comencé en sidra. Y cuando yo comencé en sidra, hermano, eso fue para el 88, creo que fue, me parece, sí, para el 88, si no tengo mal la idea, ¿verdad? recuerdo que el primer culto eran tres personas. Había un matrimonio y el que hoy es mi suegro también estaba allí, el pastor Luis. Y poco a poco empecé a creer en Dios porque, mire, del primer culto que dimos, la ofrenda fueron 35 centavos. Y yo no tenía ni para comer, hermano, tenía en ese momento tres hijos ya. No había nacido todavía Elizabeth, pero estaban Marta, María y Lázaro. Y recuerdo que yo fui a la panadería con aquellos 35 centavos que había de ofrenda porque no teníamos nada en la nevera. Fui y le dije al señor, mire, usted me vendería un quesito con la idea de romperlo en tres pedacitos y poderle dar a mis hijos algo antes que se acostaran a dormir. El dueño de la panadería miró así, vio que allí estábamos y me dijo, ¿usted me daría 10 minutos? Yo le dije, sí, ¿cómo no? Yo en 10 minutos voy a cerrar la panadería. Habíamos salido del culto. No entendí, pero yo dije, bueno, está bien, a lo mejor él quiere que llore por él o algo así. Cuando cerró la panadería me dijo, venga acá. Me dijo, escoja. Estaban todos los dulces, claramente, que habían sobrado del día. Había pan, había jamón, había mantequilla. Me dijo, escoja lo que usted quiera. Yo sé que usted es un pastor, sé que es nuevo aquí en el pueblo y sé que está viviendo en pobreza, escasez y necesidad y Dios me ha puesto a bendecirle. Y desde ese primer día, hermano, desde ese primer día, el Señor nunca me faltó. El Señor nunca, nunca me falló. La mano de Dios fue tan poderosa, hermano. Había noche, yo recuerdo, que terminaba el culto y al otro día no teníamos para desayunar. Tampoco había entrado ninguna ofrenda. Y yo me tiraba de rodillas, y yo me tiraba de rodillas, mientras mis hijos dormían de rodillas. Dios, te suplico, que me supla. Tú me llamaste. Tú eres mi Señor. ¿Cómo lo voy a dudar? Las lágrimas me caían al suelo, hermano, con el temor de no poder sustentar mi casa. Recuerdo que me levantaba en la mañana, y un ángel, puede tener muchos nombres, pero había un ángel, que cada mañana me dejaba, jamón, queso, pan, y huevo. Yo me levantaba, abría la puerta de la iglesia, porque nosotros vivíamos en la misma iglesia, no podíamos pagar una renta. Y cuando yo veía que yo alababa a Dios de una manera, usted no sabe cuántas veces yo alabé a mi Dios, pero por un pedacito de jamón, por una docena de huevos. Y daba gracias a Dios, le decía, Señor, qué fiel tú eres. Qué grande es tu bondad, tu misericordia. Cuán glorioso es tu amor, Señor. Y yo quisiera que tú vivieras eso, y lo entendieras, hermano, que vivir esta vida es una relación tan linda con el Señor. Es una vida tan íntima con el Señor. Nuestro Dios es saber que el mover del Espíritu está siempre ahí y que Él nunca te deja solo. Pareciera a veces como que, ay Dios mío, como que no me responde Dios, como que no, eso no es verdad, eso no es verdad. La próxima vez que el diablo te diga eso, dile, diablo, mentiroso, tú eres mentiroso porque Dios está conmigo. Que yo no lo vea o que no lo sienta, no importa, porque yo sé que Él está orando. Aunque no lo vea, Él está orando. y vi tantos milagros, hermano, vi tantas bendiciones inexplicables, porque yo de verdad, yo no le puedo decir cuántas veces el Señor me abrió camino, puso gente que yo no conocía. Mire, esta historia, yo se la cuento a la iglesia, ellos siempre se ríen. Cuando nosotros nos mudamos, ya a la tercer lugar de la iglesia, porque era un primero bien chiquitito, estuvimos como dos años allí, después nos fuimos a otra, porque la iglesia creció un poco más, ya eran 15, 20 personas, necesitábamos. Cuando fuimos al tercer sitio, yo recuerdo que estuvimos allí un tiempo, ¿verdad? Y el piso, era un piso raso, y era un piso feo, hermano, porque antes había allí cosas de motor, diésel y todo, estaba todo bien sucio, asqueroso. Hablamos con el dueño y le dijimos que si él nos permitía poner losetas, ¿verdad? En el local. Y él dijo, bueno, sí, pero si usted la pone, ¿saben qué sucede? Se queda ahí. Y yo, sí, está bien, nosotros lo que queremos es darle a Dios lo mejor. Pero la realidad era que no teníamos dinero, hermano. En aquel tiempo, cuando estoy hablando del 1989, 1990, recuerdo que fuimos a un estimado, las losetas salían casi en 985 dólares, los materiales, pega, lo que uno le pone entre medio, ¿verdad? A las losetas, los esquineros, todas esas cositas. en realidad, la mano de obra la íbamos a hacer nosotros. Al final eran como unos mil novecientos cincuenta, sesenta dólares. Y nosotros teníamos la intención, y había un grupo de hermanos, pero la mayoría era muy pobre. Y la realidad era que no podíamos pagar eso. Y le dije a los hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, tenemos ya el permiso. Lo que necesitamos es que Dios nos supla. Si Él quiere que este piso se monte, lo vamos a montar. Pasó dos semanas, más o menos, de dos a tres semanas, nosotros seguíamos orando. En los cultos de oración lo poníamos, Dios, Tú eres el Dios que suple, Tú eres el Dios que mueve, Tú eres el Dios que bendice. Óyame lo que le voy a decir, hermano. Tres semanas después, un culto, de domingo en la mañana, yo recuerdo que ese local estaba en un sitio en Sidra, que le dicen el Jobito, que era como una cuesta, y el local estaba aquí, y después la cuesta bajaba, y tú seguías para la carretera principal. Y ese otro día, el culto iba como a la mitad. Y de momento, yo estoy predicando, no había aire acondicionado, yo veo para las puertas, los hermanos están frente a mí, las puertas detrás, y un carro grande, bien grande, se para. Cuando se para, sale un hombre, vestido de blanco, desde la punta de la cabeza, hasta la punta media, zapatos blancos, qué sé yo, qué cosa. Cuando entra en la iglesia, no se quiere sentar con los hermanos. Él se fue a la puerta de atrás, cogió una silla y se pegó allí. Y yo miré sus manos, y tenía, bueno, tenía un indio aquí, tenía una tribu de indios, un montón de indios. Y por el conocimiento que yo tenía, yo sabía que era un santero. Yo dije, pero ¿por qué este hombre se ha metido aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios? Nada, yo seguí predicando, él me miraba, me miraba, termina el culto. Y el santero llamó a alguien y le dice, dígale al pastor que venga acá. Yo dije, este diablo le voy a meter las manos en el nombre de Jesús, no un puño, no un puño, a sacarle los demonios. Y este diablo no me va a ganar a mí mi bendición. Y cuando llego allá, ¿usted es el pastor? Sí, señor, yo soy, ¿qué desea? Mire, le voy a decir algo, no me predique, no me predique, ¿y para qué viniste? ¿y para qué viniste entonces? Dice, yo le voy a explicar, yo iba subiendo esa cuesta. Yo soy santero. Dice, no, no, chacho, no, si con verte nada más. Yo soy santero, yo iba subiendo esa cuesta. Cuando yo llegué a la parte que yo tenía que bajar, miro a la izquierda y está la iglesia. Y una voz me dijo, detente, detente y bájate en esa iglesia. Y fue tan fuerte el pastor, que no lo pude evitar. Yo no voy a dejar de ser santero, no me predique ni nada. Pero la voz me dijo que yo hiciera esto. Cogí un cheque, firmó y me lo entregó en las manos. Cuando yo miré el cheque, el santero me había dado dos mil dólares, que era lo que necesitábamos para poner las losetas, el piso y dejar todo listo. Al lado mío había una hermana. Cuando el santero se fue, salió volando por allí como endemoniado. Se fue. La hermana me dice, pastor, pastor, ese hombre es un santero conocido aquí en el pueblo. Yo sé que usted no lo conoce. Ese hombre no es bueno. Mire ese dinero, ese dinero es terrible. No coge ese dinero. Hermana, deme la mano. Padre, en el nombre de Jesús, santifica el dinero. Amén. Al banco a cambiarlo. Yo le dije, usted está loca. Usted no se da cuenta que cuando Dios da una orden, hasta el diablo tiene que obedecer. Y si el diablo a mí me tiene que bendecir, porque Dios así lo decidió, el diablo me va a bendecir. Yo estoy consciente, hermano, de lo que es servir a Dios, de lo que es vivir enamorado de nuestro Señor. Estas 900 noches para mí son fabulosas, maravillosas. Junto con mi amada esposa, usted no la ve mucho, pero mire, ella es la que me prepara todo, todo, todo. Yo no podría dar la programación si no hubiera sido por esa hermosa mujer que Dios me ha regalado. Cómo ella me cuida, cómo ella pone los versos. Mire, usted ve, yo tengo aquí los versos para leerlos y ya me los escribe todo. Aquí abajito, mire, si usted ve, esto es lo que tengo que decir. Cumpleaños, la fecha, lo que viene, porque si me deja mía, a mí se me olvida. Yo predico, pero lo demás se me olvida. Pero Dios me ha dado esa gran mujer que me bendice y me ayuda. Y junto con ella, quiero darle gracias al Señor ahora, aunque ella esté arriba, en el segundo piso, cuidando a la bebé. Yo quiero dar gracias a Dios. Doy gracias a Dios, número uno, por la oportunidad, porque yo estoy bien consciente, hermano. Si usted busca un prototipo de un pastor perfecto, yo no lo soy. En mi vida he cometido errores, he fallado, he faltado. Tuve que divorciarme después de un periodo muy duro, doloroso, donde viví un infierno terrible los últimos diez años de mi vida. Es verdad. Si usted busca un pastor perfecto, yo no soy el prototipo de eso. Pero yo aprendí algo, hermano, y se lo digo con el corazón. Yo aprendí a Dios jamás decirle que no. Yo estoy seguro que cuando Dios abrió esta oportunidad que yo tengo aquí hoy contigo, Él buscó a otro mucho mejor preparado, quizás con mucho mejor testimonio que yo. Pero había algo que a ellos les faltó. A mí no. A ellos les faltó pagar el precio. Yo he aprendido en esta vida, hermano, que cuando uno paga el precio y se sacrifica, Dios lo honra. Quizás hace 15 años atrás, 20 años atrás, 15 años más o menos, tenía problemas, gente mirando, gente que me juzgaron por la decisión que tomé que le acabo de decir sin saber lo que yo había sufrido, lo que yo había pasado, el dolor, la angustia, los momentos terribles que viví. Y me juzgaron, hablaban peste de mí, me señalaban, me miraban. Y yo le dije al Señor, mientras tú me dejes una oveja, una, yo seguiré predicándole, seguiré guardándola, seguiré cuidándola con el amor que tú me enseñaste para amar a la vida. ¿Y sabe qué? No me dejó una. Son miles. Son miles. Ahora yo tengo ovejas en Nicaragua, Salvador, Panamá, Argentina, Cuba, República Dominicana. Tengo ovejas en Europa, en España, Inglaterra. Tengo ovejas que nos ven en el área de Corea del Sur. Tengo ovejas que nos ven en todo Puerto Rico. Más tengo mi rebaño propio, el concilio, Cristo la Roca, que cada día crece y se multiplica más y más. ¿Por qué? Porque yo le diga a Dios, yo no suelto el arado. Hoy en día yo veo pastores que se nombran, se les nombran pastor y por el primer problema o porque le dio la gana o porque me voy para allá, sueltan el pastorado, hermano, olvidándose del verso que dice que aquel que agarra el arado no lo puede soltar porque si lo suelta y mira atrás, no es digno del reino de los cielos. Eso no quiere decir que no va a llegar, eso quiere decir que tiene que arrepentirse y volverse al reino del cielo. Y a mí me preocupa tanto ver la dejadez de muchas personas que tienen ministerio, no le importa, pastores que no tienen carga, que no aman las vidas, que cuando los llaman se molestan, que cuando le escriben no quiere contestarle, que son locos con llevar a personas a predicar a su iglesia para ellos no tener que predicar. Cuando la misma Biblia dice y eso lo dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me obedecen y me siguen. Un pastor tiene que predicar, un pastor tiene que hablarle a su iglesia, un pastor tiene que identificarse con la iglesia, llorar con el que llora y reír con el que ríe. ¿Entiende? Y esta noche que cumplo estas novecientas programaciones, mi corazón arde pero de gozo, de alegría, me siento, a lo mejor ustedes dirán son palabras, no son palabras, me siento indigno de este lugar. Pero el amor de Dios ha sido tan y tan hermoso que fue capaz de mirar mi bajeza y de levantarme del lodo, que fue capaz de no recriminarme ni señalarme. Siempre recuerdo a Pedro, aquel Pedro que negó a tres veces a Jesús y que cuando el gallo cantó y vio la mirada de Jesús ojos con ojo, alma con alma, se rompen mil pedazos. Aquel mismo que había dicho yo nunca te abandonaré, esto te podrán ir pero yo no, ahora era el cobarde mayor. Ahora el que más tembló, dudó y miedo tuvo fue él y se descarría, se va, se aleja, se aparta, no solo se descarrió, mire, los que se descarrían le gusta llevarse a los demás de la iglesia para justificar lo mal que están ellos mismos. Se llevó un grupo a pescar y perdido y desde el momento desde la orilla allí una figura los llama oye, tienen algo que me den de comer y Pedro oyó esa voz y dijo yo conozco esa voz. Yo sé quién es esa voz, esa es la voz de mi Señor. que tremendo saber hermano que tú pudiste haber caído en una falta, que pudiste haber cometido el peor de los pecados o errores pero el Señor te vuelve a llamar, capacitar y preparar no para ponerte en el mismo lugar, para ponerte en un lugar más alto. Este pastor que le habla hoy, el pastor Ricky Torres, vivo agradecido de ese maravilloso Dios que me concedió una nueva oportunidad y hoy en día soy el pastor más bendecido de mi país, más feliz interna y externamente en mi familia y en mi iglesia porque mis ovejas me aman, me quieren, me cuidan, y velan por mí. Vamos adelante iglesia, no te me rindas que Dios tiene contigo grandes cosas. Bueno mi gente linda, bella y preciosa, de Meneche a todo el mundo por favor, compartiendo, 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 compartiendo porque ese compartir siempre trae bendiciones grandes y poderosas. Recuerde que este viernes no se me le olvide que lo estoy velando este viernes tenemos el ayuno congregacional, este viernes que nos reunimos a las seis en punto de la mañana hora de Puerto Rico. Hay hermanos que me escriben desde Dallas, Houston, que a las cuatro porque hay dos horas de diferencia. A ellos no les importa, se meten con nosotros, ayunan con nosotros, hay otros que entran en el ayuno, los que están en el área de California, para acá ya son como las ocho o nueve de la noche, de la mañana, perdón, y ellos entran en el ayuno en esa hora y me escriben, nos escriben de Latinoamérica. Es tremendo hermanos saber que hay un puerto, un pueblo dispuesto a orar, ayunar y clamar juntos al Señor. Así que ya saben, seis a.m., hora de Puerto Rico, el próximo viernes. Yo voy a traer, déjenme ver si el jueves, porque el jueves no tengo programación, como a eso de las nueve les voy a mandar como un pequeño live para que se acuerden que estemos juntos el viernes a las seis en punto de la mañana. Este domingo nuestras iglesias se congregan también, todas ellas se congregan en Carolina a las diez de la mañana en el barrio San Jose en Carolina, en Cagua a las una y treinta de la tarde, esto es, en el barrio Tomás de Castro número dos, allá en Cagua, a las cuatro de la tarde nos congregamos en la iglesia Cristo la Roca de Calley, barrio Beatriz al ladito de la iglesia Fuente Abaduriva, ellos tienen culto por la mañana, nosotros lo tenemos a las cuatro de la tarde y allí promulgamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos gozamos en Él, todas nuestras iglesias en vivamiento, también los viernes tenemos culto en las mismas iglesias a las siete y treinta en punto que es la hora de oración, de clamar a Dios y de bendecir el nombre de nuestro Dios. Sáqueme por ahí un bizcochito porque tengo hoy la celebración de un cumpleaños de una maravillosa joven, una joven muy hermosa entregada al Señor que tiene un testimonio tan lindo de servicio, ha sido danzora yo creo que desde el vientre de su madre y su mamá para mí es una mujer de Dios preciosa y ella se llama la pastora Magdamari, fue nombrada pastora este año con una entrega una ternura un amor para el servicio a Dios siempre presente hoy cumpleaños Juliana Juliana Cepeda Juliana bella preciosa una reina del cielo dedico hoy la programación a jóvenes como tú tan lindo en especial a ti que compres tus añitos pero para mí es tan tremendo ver una juventud dispuesta a servir a Dios en este tiempo con la maldad que hay con el sexo libre que hay con todas las ideas locas que Bad Bunny y todos los demás secuaces están metiéndole esta juventud oiga es maravilloso es maravilloso por eso yo le pido a usted verdad que ore y bendiga nuestra juventud y en especial póngame en oración hoy a Juliana Cepeda Juliana bella que el Dios de los cielos te conceda toda clase de bendición de tu alma que el te dé mucha salud te bendiga y te prospere en todas las cosas que tu hagas gracias por tantos años sirviendo a Dios en la iglesia Cristo La Roca gracias por ese amor tan lindo tan grande y tan especial porque has sido una joven digna de admirar te bendigo y pido a Dios que te cuide y en todo lo que hagas tú seas bendecida bueno mi gente linda como usted sabe hoy es martes y cerramos hoy el capítulo 21 del libro de Apocalipsis estamos llegando al final ya la semana que viene entramos en el último capítulo de Apocalipsis el 22 estamos preparando diferentes estudios nuevos tengo un estudio ahí que puede ser que te guste mucho yo voy a orar se llama el estudio del corazón las diferentes formas en que el corazón se manifiesta como uno aprende con esos estudios tremendo tengo unos estudios también que se llaman las puertas de Jerusalén esas puertas tienen que ver con las tribus y como cada tribu daba un mensaje en la manera que Dios las puso yo les tengo muchos tesoros yo podría estar predicando toda mi vida porque cada día me meto más con Él y cada día Él nos revela más vamos a orar que este capítulo 21 que finalizamos llegue al corazón Padre en el nombre de Jesús te suplico por todos los que están escuchando oyendo de tu palabra en este momento que tu bendición corra de tal forma sobre ellos que abra su entendimiento y la palabra se simiente en su corazón trayendo fruto y fruto que permanezca en el poderoso nombre de Jesús Amén Señor Jesús El martes pasado nos quedamos en el capítulo 21 verso 13 de Apocalipsis y yo quiero leer el verso porque ahí vamos a entrar para repasar dice que habían tres puertas a cada lado esta es la nueva Jerusalén que ya viene descendiendo del cielo de Dios recuerda que Juan ve una tierra nueva un cielo nuevo y la nueva Jerusalén descendiendo del cielo de Dios como una novia ataviada ahí habla de tu vida y de la mía los que nos vamos en el rapto con el Señor dice que había tres puertas a cada lado al oriente al norte al sur y al occidente o sea norte sur este y oeste esas puertas estaban allí y usted dirá pastor porque esa ciudad tendría puertas por cada rincón por cada esquina pues es importante que ustedes entiendan que Dios invita al mundo entero y lo invita a venir a través de la puerta que su hijo amado Jesús dijo yo soy la puerta el que entre por mí no se va a perder entra por la puerta él no solo invitó a los judíos él nos invitó a todos y cada uno de nosotros él no puso límites no había una condición excepto aceptar a Cristo como tu salvador personal por eso es tan importante que usted no deje de predicar con tu vida con tu testimonio con tus palabras con tus acciones siempre seas una puerta abierta para que las vidas puedan llegar hasta donde estaba nuestro Señor Jesús estamos viendo aquí en este verso los cimientos de su palabra estamos viendo los valores porque cada una de estas puertas nos llevan a una revelación usted sabe por qué usted ha seguido conmigo yo sé que no todos han seguido y algunos entran y salen pero hay un gran grupo que ha permanecido por muchos años ya casi tres años ya más de tres años hoy en la programación 900 porque se está abriendo una dimensión espiritual en tu mente estás aprendiendo a conocer la palabra de Dios de otra manera no como un libro que uno lee no con una revelación con una unción sobre ti con una especie con una especie de fuerza que te mueve a buscar a Dios te mueve a meterte con él así que sabiendo ya eso recuerda la importancia que tu vida sea una prédica del evangelio que seas una puerta que invite a otros a llegar hasta allí vamos a mirar ahora un momento el verso 14 dice la muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del cordero ahí hablan de los 12 apóstoles porque está hablando de la doctrina apostólica que es eso pues lo que vivimos la doctrina sana real y verdadera la que no ha sido leudada con cosas extrañas la que no le metieron ideas o conceptos raros la doctrina de Jesucristo por eso que usted tiene que escudriñar verdaderamente porque la nueva Jerusalén tiene que ser diáfana clara pura en cuanto a la revelación de su palabra en el verso 15 y el verso 16 de Apocalipsis 21 dice así escuche el ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad sus puertas y su muralla cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada que medía lo mismo de ancho que de largo en realidad medía 2.220 kilómetros de largo lo mismo de alto y lo mismo de ancho cuando está hablando de que es un cuadrado perfecto y que hay un ángel que sale a medirla recuerde que Apocalipsis usa los símbolos está simbolizando que tú y yo que vamos a hacer esa nueva Jerusalén seremos medidos por Dios observe que la medida es idéntica tanto de este lado como de este lado como de este lado 2.220 kilómetros de largo igual de alto igual de ancho eso habla de una obra perfecta eso habla de algo que ha sido culminado terminado eliminado ya por completo cuando uno comienza a entender la revelación tan maravillosa habla de que en un momento de tu vida y de la mía seremos medidos iglesia hermosa y maravillosa que me escucha cada acción de tu vida será medida por eso yo siempre le digo cuando usted haga algo hágalo de corazón no lo haga para que los hombres le reconozcan no lo haga para que los hombres vean en usted algo glorioso o le quieran dar una placa hágalo para el Señor cuando alguien no te agradezca el bien que le has hecho lo hice para el Señor ¿por qué es tan importante esto? porque cuando ese ángel venga a medirnos lo que él va a ver era la pureza de tu corazón al actuar era el amor que tú estabas dando era genuino era sincero tú te hiciste pastor por el dinero hay gente que creer ya yo me voy a meter a pastor yo he oído este comentario porque me voy a ser rico inténtelo vamos métase a ver si eso que usted dice es cierto y se va a llevar la sorpresa que de momento en la iglesia haya veinte y diecinueve no diezmen ni ofrendan usted no puede ir por dinero hacer el servicio a Dios usted tiene que tener un corazón y entonces Dios tocará gente para suplirle y bendecirle yo soy testigo de eso por eso seremos medidos la vara de oro acuérdense que el oro es la fe nunca lo olvide la vara de oro o sea la vara de la fe en nuestra vida va a ser medida porque tú diste el paso cuando Dios me llamó a mi vida y me dijo anda véndelo todo déjalo y vente y sígueme él va a medir mi acción porque yo lo hice fui sincero fue real fue verdadero él me dirá y él dará también el juicio de ese análisis allí allí en ese lugar un cuadrado perfecto moraba la presencia de Dios en la nueva Jerusalén todo el tiempo la presencia de Dios está ahí y yo quiero hacerte una pregunta y en tu vida la presencia de Dios está morando o es por tiempos o se te va del momento o se aparta de ti la presencia de Dios tiene que estar viva en tu corazón si eres la novia de Cristo en el verso 15 y 16 acabamos de leer ahora la medida pero ahora el 17 y el 18 del capítulo 21 dice después midió el grosor de la muralla que eran de 65 metros según la medida humana que el ángel usó la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad de oro puro y tan cristalino como el vidrio mire las cualidades de los materiales de esa ciudad recuerde esto esa ciudad somos nosotros este es un símbolo vidrio limpio oro puro como se purifica el oro con fuego mientras más fuego más fuego más fuego más fuego el oro empieza a purificar liberando toda impureza toda suciedad y se convierte en oro de 18 de 20 o de 24 kilates el oro más limpio más puro dice que el vidrio era resplandeciente eso habla de la pureza de tu corazón de tu alma de tu espíritu del amor que hay dentro de ti te sientes así sientes que estás caminando un camino verdadero que quizás otros no te entiendan pero a ti no te importa estás lleno del Señor estás amando su presencia es porque tú eres esa nueva Jerusalén verso 19 y 20 dicen la muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras cada una adornada con una piedra preciosa la primera jaspe la segunda con zafiro la tercera con ágata la cuarta con esperalda la quinta con ónice la sexta con cornalina la séptima con crisólito la octava con veridio la novena con topacio la décima con crisoprasa la undécima con jacinto y la duodécima de amatista todo eso habla de los dones del espíritu todo eso habla de los frutos del espíritu el amor la bondad la benignidad la fe la paciencia los dones del discernimiento el don de ciencia el don de sabiduría el espíritu de dominio propio entiende porque ha sido tan dura la obra de dios contigo porque el estaba cimentando en ti en cada una de tus áreas una piedra preciosa y cada una de esas piedras preciosas significa un área de tu carácter que ha sido removido cambiado hasta llegar a brillar para el reino de los cielos por eso es que dios brega contigo en la iglesia no huyas a otra iglesia porque tienes un problema dile a dios cambia mi mal carácter señor no te vayas porque te cae mal fulano o mengano o el pastor no te vayas buscando glorias de hombre ah es que en este lugar no me reconocen tú nunca has entendido a dios dios no trabaja con reconocimientos de hombre dios trabaja mandando un fuego que purifica tu vida que te hace sacar lo mejor de ti para que cuando seas presentado al reino de los cielos brilles como una hermosa joya preciosa aprender la misericordia aprender el amor la comprensión son los adornos de esas maravillosas piedras preciosas si hermanito la gente cree que va a ver eso así no si eres tú cuando estemos unidos como la novia de cristo van a ver los cimientos van a ver la gloria de dios en tu vida en lo que dios hizo contigo en lo que el espíritu santo fue moldeando y cambiando el verso 21 de apocalipsis 21 dice las doce puertas están hechas de perlas cada puerta hecha de una sola perla y calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio ¿cuántos saben cuál es la función de una perla? ¿cómo se forman? los dos cascarones ¿verdad? de la otra se unen con un granitito pequeñito de arena empieza a ser una compresión tan fuerte y tan fuerte que empieza a ligarse a unirse y se comienza a formar una perla mientras más presión más presión más presión la perla es más grande más hermosa y más preciosa ¿entendió? ¿por qué tanta presión sobre tu vida? ¿entendió por qué ha sido tan duro tan difícil tan fuerte ciertos momentos en tu corazón que tú le dijiste a Dios no puedo más con esta opresión tan grande era Dios formando la perla con lo que sería una puerta de la nueva Jerusalén esa prueba que has vivido ese dolor que has sufrido esa batalla que has tenido que pasar es la prueba de Dios era Dios formando la perla más hermosa tú tu vida tu caminar y tu bendición vea conmigo un momentito el verso 22 dice no vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo cuando estaremos allá arriba no va a haber templo ya no va a haber paredes ya no va a haber techos será la gloria de Dios manifestada Dios viviendo con nosotros cara a cara su Hijo amado Jesucristo el Espíritu Santo esas doce lámparas alumbrando veremos el trono y la gloria de Dios ya no habrá necesidad de templos la eternidad está cubierta del universo creado con sus manos y veremos su gloria veremos su poder y su manifestación los últimos versos hermanos son maravillosos de este libro Apocalipsis 21 dice el verso 23 la ciudad ya no tenía necesidad de sol ni de luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el cordero es su luz todo será brilla todo se verá todo estará seremos transparentes una nación de personas que sufrimos el dolor de la persecución del angustio el sufrimiento pero mantuvimos nuestra fe pasamos dolores quebrantos traiciones heridas errores pero mantuvimos la presencia de Dios de Dios en nuestra vida y esa misma presencia será la lumbrera de la nueva Jerusalén su hijo amado será nuestra luz nuestra bendición recuerda cuando Cristo dijo yo soy la luz del mundo se refería a este momento también final donde le estaría alumbrándonos a nosotros verso 24 y las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria mire si usted entiende una cosa es la nueva Jerusalén otra cosa es tierra nueva y cielo nuevo en tierra nueva habrá naciones pueblos multitudes lenguas de todos lugares pero ellos no ganaron el lugar de estar en la nueva Jerusalén y fíjate que cosa rara a ti Dios te la reveló a ti Dios te dice tú si vas para ese lugar por eso cuando sientas el fuego de prueba alábame porque estoy creando una perla preciosa porque estoy haciendo de ti un camino porque tú eres la puerta que abrirá para bendición de otros que puedan entrar no te no te deprimas por la prueba que ha llegado es simplemente mi mano creando el valor verdadero de la nueva Jerusalén eres tú el escogido el verso 25 dice las puertas nunca se cerrarán al terminar el día es que allí no existe la noche en la eternidad no va a haber noche siempre habrá luz pastor pero dormiremos ya verá déjeme llegar al capítulo 22 pero siempre habrá luz siempre habrá paz siempre habrá tranquilidad ya no habrá dolor angustia sufrimiento en el alma no lo habrá ahora solo Dios reinará verso 26 todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad todos esos que estaban en tierra nueva y en cielo nuevo irán a rendir gloria a Dios y a la nueva Jerusalén todos reconocerán el precio que ha pagado el dolor que ha vivido lo que ha sufrido y el último verso el verso 27 dice no se va a permitir la entrada a ninguna cosa mala ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero que mucho he insistido yo verdad que repita Señor escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero que mucho he insistido de que le deje ese corazón a Cristo porque porque entonces podrá ver su gloria porque entonces podrá ver la luz maravillosa refulgente incandescente de los ojos de nuestro Cristo y verás el trono con serafines y querubines ángeles revoloteando adorando cantando alabando no cualquier canción la mayor y más hermosa adoración de la eternidad y entonces tú y yo tú y yo seremos parte de esa eternidad ay mi querido hermano vale la pena si hoy estás pasando una gran prueba acuérdate la ostra está siendo comprimida porque se está formando una perla tan hermosa la opresión está creando algo en ti tan precioso que Dios así sacara esa perla y la pondrá en la nueva Jerusalén falta poco tiempo mi iglesia persevera lucha no te rinda vas a ver a Dios vas a ver su gloria vas a ver como el cambia todas las cosas y como obrará para bendecirte padre bendice a toda esta gente linda y hermosa que hoy ha hecho suya esta palabra creo con mi corazón que el que ha oído esto está siendo llamado para la nueva Jerusalén porque tú nos revelas un secreto y un misterio tan grande a aquel que no ha sido llamado para él pero estos que me han escuchado te los presento que ninguno de ellos se pierda que ninguno de ellos se aleje de ti que tu presencia siempre los guarde y los guíe cierro diciéndote a ti que me oye por casualidad por remordimiento o porque Dios así lo quiso y estás en pecado alejado de Dios el Señor te ama Él no te está juzgando quita la condenación y dale el corazón vuélvete a Dios y Él se volverá a ti di conmigo Señor Jesús entra en mi corazón sana todas mis heridas perdona todos mis pecados y hoy te acepto Cristo como mi Rey y mi Salvador que mi nombre esté siendo escrito en el libro de la vida del Cordero mis queridos hijos les amo que la bendición del Padre me los acompañe mañana estoy contigo de nuevo aquí a las 9 de la mañana de la noche perdón y recuerda que a las 6 de la mañana del viernes tenemos ayuno no lo olvides más que nunca pegados a Cristo porque Cristo viene y viene ya todo el día todo el día todo el día del día todo el día Gracias por ver el video.